Creo que así es. Tranquilo. Que para Sumbu, joven. Ahí va. Aquí no funciona. No, debajo no. ¡Woohoo! ¿Y eso? Mira que mierda es esa. Es el disparo. Oja, pero deja de dar mal. Uye, uye, coche. ¡Woohoo! No, Dios, te has perdido. Ya acabo en la autopista. Oh, hostia. ¿Qué potencia tengo en la pistola? ¡Ara! Que me ha doblado la rueda. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde te pasa esto? ¡Vas a volar! ¡Pero por qué me matas! ¿Que no te he matado? ¿Me vienes a buscar? Hombre, yo seguro que no, porque no lo tengo en el mismo estilo. Ah, bueno, claro. ¡A volar! ¿Qué pasa? Que eres imbécil. ¿Eh? ¿Dónde coño estáis? Ah, vale, estáis arriba. ¿Cómo arregla? ¿Dónde estás tú? Ah, estás abajo. Que explota. ¡A lo que sé que pueda! ¿Quién ha sido Mark? ¿Eh? ¿Qué ha sido Mark? ¿Qué ha sido Mark? ¿El carro en todos los coches? Mark. Vamos a los helicópteros, va. Vale. Uy, qué fusilada ha metido. El cabrón. Eh, vale, está aquí. No, 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 no. ¡Hala. Mierda. Morja. No te dao. Boom. No hace nada. Es que eres un cabrón. Porqué. A ver quién llega antes. Hola, niño. ¡Joder! ¡Es que estoy ahí a tiro, ¿no? Vale. ¡Huda! A la rueda, a la rueda, no vale matar, no vale matar. Ya, ya le he dado la rueda. A la rueda, a la otra. Aquí también puedo disparar. Es hijos de puta. Salta, salta, a que te recogemos. Pero porque no has salido. He saltado, pero que me he dado contra un coche. Hoy pone que lo he matado yo. Son mentirosos. La que subo por las escaleras que hay aquí. Vamos al final de puente. Desarriba, ¿no? Sí, sí. Ah, ya se me. Espera, me porré este lado. ¡Eh, que está la rueda en llamas, está nuestra! No, no. A mí no me sale en llamas. Parece la motorista fantasma. Hostia, pero aquí no puedo subir. Hostia, a la poli. Sintió la pasma. ¡Ah! 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 Bueno, Moj, lo has hecho muy bien. ¡Ah! ¡El tío ahí! ¡Ah! ¡Viva cuando tiene la mano! ¡Ah! 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 Parece Retarder. Mojate, me ha dado un tiro en la cara. Toma ahí. Si no me puedes dar. ¿Cómo que no? Vamos a romper el coche al final. ¡A la poli! ¡A la poli! ¡Ah! 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 ¡Cuál quiere! ¡Oh! ¡Que ostia! ¡Ja ja ja ja! ¡Que guay! ¡Ja ja ja ja! ¡JORJA! ¿Qué? ¿Te vas a matar, hijo puta? ¡No! ¡Se da cabrón! Es que es el helicóptero. ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Hay tres iguales! Es que no lo entiendo. No me acuerdo cómo se pilotaba esto, tío. Complicado, güey. Esto es fácil. ¡WUH! ¡WUH! A mí se me da bien, pero... ¡Llevalo antes! ¡WUH! No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Cuidado, hostia. Ah, que estás abajo. Estoy en el agua. ¿Ves? Separaté un poco. ¡JORJA! ¡JORJA! Es que es... Es que es para matarlo, macho. Es que como he visto que no podía subir, te he izado. Yo te voy a evitar, pero he dado un todo en la cara. ¿Qué tienes que escarbar? Verte tres horas de vídeo... Que lo coes, que lo coes. Para encontrar cinco minutos que sirvan. Toma, toma, por pringao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!